Buenos días con todas y todos. Les saluda César Jaurey, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a través de la Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico. Ha elaborado el plan de consulta de la norma técnica A-120, accesibilidad universal en edificaciones. El proceso de consulta de la propuesta de la norma técnica A-120, accesibilidad universal en edificaciones, tiene como objetivo establecer un diálogo que nos permita recoger comentarios, aportes y sugerencias de las personas con discapacidad y de las personas con movilidad reducida a nivel nacional respecto a esta norma. Ahora bien, como finalidad de garantizar la propuesta de la modificación de la norma técnica A-120, es la finalidad de eliminar las barreras de acceso permanente. El desplazamiento con libertad y autonomía y la seguridad con todas las personas. En ese sentido, estamos iniciando estas sesiones informativas. La propuesta viene siendo trabajada desde julio del 2021 y esta nueva gestión está convencida de que es necesario, importante desarrollar en el marco de un proceso de consulta para beneficiar no solamente a las personas con accesibilidad, sino a las personas con movilidad reducida. En tal sentido, es de conocimiento público que estamos tratando de contactarnos con diversas organizaciones para personas con discapacidad. Esta agenda, esta sesión informativa tiene como punto de agenda una bienvenida, la apertura de la sesión informativa a cargo de la Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico y Desarrollo Tecnológico, de parte del Ingeniero Berlinda, recomendaciones y objetivos de la sesión, la exposición de la sesión informativa propiamente dicha, presentaciones de los canales para la recepción de aportes y absolución de dudas y consultas. A continuación, tendremos las palabras de bienvenida y apertura de la sesión informativa de la directora general de la Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la ingeniera Berlinda Ceballos. Un momento, por favor, para ti. Muy buenos días con todos y todas, estimados participantes, sean todos ustedes bienvenidos y es un honor para mí dar la apertura del inicio de las sesiones informativas del proceso de consulta de la norma técnica A-120, que se refiere a la accesibilidad universal en las edificaciones. Esta propuesta de modificación de la norma técnica busca mejorar la aplicación y beneficiar a la mayor cantidad de grupos de personas, porque con esta norma técnica estamos buscando la eliminación de las barreras que impidan el acceso, la permanencia, el desplazamiento con libertad y autonomía y la seguridad de todas las personas, y en especial de las personas con discapacidad. Desde nuestra Dirección General, estamos comprometidos en trabajar siempre con el pueblo y para el pueblo. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de bienvenida y apertura de la sesión a cargo de la señora directora general, y con ello, también las palabras del arquitecto Jorge Montalvo, director de accesibilidad de la Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico. Buenos días, buenos días a todos. Buenos días, sean bienvenidos, como de Incolegio, en Giro Berlinda. A este espacio, de esta primera etapa informativa de la modificación de la norma 120, tenemos entendido que de acuerdo al censo del año 2017, el 10% de la población tiene alguna discapacidad, de esto, casi el 50% tiene alguna discapacidad visual. Entendiendo que todos llegaremos alguna vez a tener algún tipo de discapacidad visual, motor auditivo, repito, debido a la adultez a la que vamos a llegar todos, y debido a otros temas como accidentes y todo esto, es que entendemos que las edificaciones tienen que contener estos criterios de accesibilidad, para que todos y todas puedan movilizarse, como indicó César, también de manera segura, tranquila, a los diferentes espacios de las edificaciones. En ese contexto, la Dirección de Accesibilidad del Ministerio de Vivienda está realizando mejoras y modificaciones a la norma 120, para tener edificaciones seguras y accesibles, donde todos, incluyendo nuestras personas, nuestras personas con discapacidad, pueden desplazarse de manera segura, generando espacios seguros y también rutas de evacuaciones seguras. En ese contexto, nos parece importante la participación de todos los que estamos acá, para poder desarrollar estas mejoras a la norma. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto Jorge Montalvo, director de Accesibilidad de la Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico. Acto seguido, vamos a realizar algunas recomendaciones al respecto. Una primera recomendación vamos a tener es el registro de asistencia. El ingeniero Marco Heredia está compartiendo en estos momentos, en el chat de la Plataforma Sur, el registro de asistencia. Este registro de asistencia es muy importante, no solamente para registrar las asistencias propiamente dichas, sino también hay data importante para el cual nos va a ayudar para las sesiones posteriores. Posteriormente, tenemos el intérprete de señas, el señor Armando Sáenz, el cual se encuentra realizando la interpretación. Muchas gracias, Armando, por tu participación. Con respecto al tema de las recomendaciones de las sesiones informativas, esta sesión informativa va a consistir en dos etapas, o explicar el plan de consulta y también las principales modificaciones de la norma técnica 120. La solución de dudas o consultas acerca del proceso de consulta lo realizaremos preferentemente por el chat de la Plataforma Sur, posteriores a las exposiciones señaladas. Es por eso que como una principal recomendación es no activar los audios, no activar los videos para poder dejar fluir las exposiciones señaladas. El objetivo de esta sesión es brindar principalmente la información al público objetivo. ¿Quiénes son los públicos objetivos? Las personas con discapacidad y las personas con movilidad reducida. Entiéndanse adultos mayores, niños y niñas y mujeres en estado de gestación. Acerca de la propuesta de brindar esa información, acerca de la propuesta de modificación de la norma técnica 120, accesibilidad universal en edificaciones. Dejamos con ustedes al ingeniero Marco Seredia, encargado de la primera parte de la exposición. Muchas gracias. Muy buenos días, ingeniera Uberlinda Ceballos, directora general de accesibilidad y desarrollo tecnológico, como también el arquitecto Jorge Montalvo, director general. Hoy día, 10 de enero, vamos a desarrollar, ¿sí? Vamos a desarrollar las diapositivas correspondientes. Por favor, la primera diapositiva si fuera tan amable. Sí, correcto. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Respecto al objetivo, colegas, señores participantes, respecto al objetivo, podemos decir, ¿no? Establece un diálogo que nos permitirá recoger los comentarios, aportes y sugerencias de las personas con discapacidad y de las personas con movilidad reducida a nivel nacional, respecto a la norma técnica A120. Como ustedes pueden observar en la imagen, en la parte inferior, pueden ver, pueden desarrollar, pueden ustedes observar, ¿no? Imágenes relacionadas a las personas con discapacidad y movilidad reducida. El siguiente, por favor. La finalidad. Garantizar que la propuesta de modificación de la norma A120, accesibilidad universal en edificaciones, elimine las barreras que impiden el acceso, la permanencia, el desplazamiento con libertad y autonomía y la seguridad de todas las personas. Garantizar que la norma A120, accesibilidad universal en edificaciones que prestan servicios de atención al público, sean estas de propiedad pública o privada, y las áreas de circulación común de las edificaciones de uso residencial. Garantizar que la norma A120, accesibilidad universal en edificaciones de uso residencial. La de color verde, la de color verde, la de color verde, la de color verde, la de la etapa tres, consultiva, un poco más clara, la de la etapa cuatro, evaluativa, y la de color rojo, la de la etapa cinco, comunicación de resultados. Siguiente, por favor. Respecto a la etapa informativa, tenemos acá desde el 3 de enero del 2022 al 18 de enero del presente año. El objetivo de esta etapa es brindar información al público, al público objetivo, acerca de la propuesta de la modificatoria de la norma técnica A-120, accesibilidad universal en edificaciones. Etapa informativa. Respecto a las sesiones informativas, tenemos desde el día 10 de enero, es decir, desde hoy, al 18 de enero del presente año. Ustedes pueden observar una calendarización en el cual podemos observar a nivel nacional, el día de hoy, 10 de enero, tenemos un horario, que es el primero en el que estamos justamente desarrollando, desde las 11 de la mañana a 1 de la tarde. La segunda, también a nivel nacional, del 10 de enero, desde la hora 4 p.m. a 6 p.m. Lima Metropolitana, Callao, Lima Provincias, 11 de enero, el horario es desde las 4 p.m. hasta las 6 p.m. Macrorregión Norte, 12 de enero, 4 p.m. a 6 p.m., 18 horas. Macrorregión Sur Costa, 13 de enero, horario 4 p.m., 6 p.m. Macrorregión Sur Sierra, 14 de enero, 14 de enero, horario 4 p.m. a 6 p.m., 18 horas. Macrorregión Oriente, 17 de enero, también de las 16 horas a 18 horas. Macrorregión Centro, 18 de enero, horario 16 horas a 18 horas. Ustedes pueden ver en la parte derecha de su pantalla las indicaciones respecto a las macros. En este caso, Macrorregión Norte, Tumbes, Piura, La Mayeque, La Libertad y Ancash. Macrorregión Sur Costa, Icarequipa, Moquehuaytacna. Macrorregión Sur, Sierra, Cusco, Puno, Huancabelica, Ayacucho y Apurímac. Macrorregión Oriente, Loreto, Cayali, Madre de Dios, San Martín y Amazonas. Macrorregión Centro, Huánuco, Pasco, Junín y Cajamarca. El siguiente, por favor. Respecto a la etapa consultiva, el objetivo de esta etapa es recibir comentarios, aportes y observaciones de la propuesta de modificación de la norma técnica A-120, accesibilidad universal en edificaciones. Respecto a la etapa consultiva, tenemos acá también una fecha, un horario a nivel nacional, 24 de enero. El horario desde las 11 de la mañana a 1 de la tarde, 13 de enero, el día 24 de enero, también a nivel nacional, desde las 16 horas a 18 horas. En el caso de Lima Metropolitana, Callao y Lima Provincias, fecha 25 de enero, horario 16 pm a 18 horas. Macrorregión Norte, 26 de enero, desde las 16 horas a 18 horas. Macrorregión Sur Costa, 27 de enero, hora 16 horas a 18 horas. Macrorregión Sur Sierra, 28 de enero, horario desde las 16 horas hasta las 18 horas. Macrorregión Centro, el primero de enero, 16 de enero, presencial 1, 2 de febrero, 11 am a 13 horas, 1 pm. Y presencial Amazonas, 4 de febrero, horario 11 am hasta la 1, o sea, 13 horas. Indica el tema de las macrorregiones. Macrorregión Norte, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancas. Macrorregión Sur Costa, Icarequipa, Moquehu y Tacna. Macrorregión Sur Sierra, Cusco, Puno, Huancabelica, Iacucho, Villa Purima. Macrorregión Oriente, Loreto, Ucayali, Madre de Dios, San Martín y Amazonas. Macrorregión Centro, Huánupo, Pasco, Junín y Cajamarca. Muy bien, en la etapa evaluativa, el objetivo de esta etapa es recoger, evaluar los comentarios, aportes y observaciones que estén en el ámbito de la aplicación de la norma técnica A-120. Accesibilidad Universal en edificaciones. Etapa de comunicación de resultados. El objetivo de esta etapa es presentar los resultados de la evaluación de los comentarios, aportes y observaciones. Canales de recepción de comentarios, aportes y observaciones. Los canales correspondientes, por favor, se le va a hacer alcance. Todos los detalles, tenemos acá el correo accesibilidad arroba vivienda punto gov punto pe. Nuestro web proceso de consulta punto vivienda punto gov punto pe. Mesa de partes, mesa de partes punto vivienda punto gov y punto pe. Y durante las sesiones. Muy bien, damos alcance a la arquitecta, a la ingeniera Mariel. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Marco Heredia. A continuación, vamos a presentar las principales modificaciones de la propuesta de norma técnica A-120. A cargo de la arquitecta Mariela A-120. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y todas. Voy a presentar en este momento las principales modificaciones del proyecto de norma A-120. Antes de iniciar, es importante señalar que el reglamento nacional de edificaciones lo va a conformar una cierta cantidad de normas técnicas respecto a arquitectura, ingeniería, instalaciones sanitarias, eléctricas, entre otras. En esta oportunidad, estamos realizando la modificación de una de las normas técnicas que conforma este reglamento nacional de edificaciones, que vendría a ser la norma A-120, accesibilidad universal en edificaciones. Además, estas normas técnicas es la aplicación obligatoria a nivel nacional. El objetivo de dicha modificación... El objetivo de dicha modificación es poder mejorar la aplicación de la norma, ya que se están realizando algunas mejoras de interpretación, de redacción y especificaciones técnicas más precisas para mejorar el cumplimiento. Así que también, otro de los objetivos es beneficiar a un mayor grupo de personas, porque ya no está orientado específicamente a las personas con discapacidad física, sino también algunas recomendaciones para otros públicos beneficiarios de estos criterios de accesibilidad, como por ejemplo las personas con discapacidad sensorial, adultos mayores, entre otras personas. Muy bien. Se está realizando una de las principales modificaciones, que es el ámbito de la aplicación. En que la norma vigente indica que esta aplicación, si bien es cierto, como ya lo he mencionado anteriormente, es aplicado en todas las edificaciones donde presten servicios de atención al público, y en edificaciones de uso residencial solo hasta las áreas de circulación común. Pero existía un requisito, un requerimiento importante, que era respecto a que tengan ascensor. Acá se está ampliando un poco este ámbito de aplicación, porque el tener ascensor lo estábamos desmitiendo. Ya que el reglamento nacional te exige ascensor solo a edificaciones mayores a cuatro pisos. Esto quiere decir que las edificaciones de dos pisos, de tres pisos, no iba el cumplimiento obligatorio de esta norma. Entonces, hemos ampliado esta propuesta del ámbito de aplicación, retirando el uso de la ascensor. Se está incorporando también el término de formatos alternativos de comunicación. Los formatos alternativos de comunicación son ayudas o medios que van a favorecer a las personas que presentan algunas dificultades en el ámbito de la comunicación. Como por ejemplo, ahí estamos incluyendo el lenguaje de señas, el diseño en braille, la comunicación táctil, macrotipos, entre otros formatos alternativos. Sin embargo, cabe mencionar que en esta propuesta, al ser un reglamento cuyo ámbito de aplicación es en edificaciones, solo se está incorporando los formatos alternativos que requieren alguna adecuación en la infraestructura. Otra modificación respecto a las pendientes de las rampas es que se ha disminuido el porcentaje. En la norma vigente se menciona que la pendiente máxima es hasta el 12%. En esta propuesta se está disminuyendo esta pendiente máxima, llegando hasta el 10%, con la finalidad de poder tener una mayor longitud en la rampa y también disminuir el esfuerzo de todos los usuarios. Además, se está agregando el uso de doble pasamano, que está con un distanciamiento mínimo de 25 centímetros. Continuando con la expresión, los asientos con apoyo a brazos, en la sala de espera, como les comentaba, ya en la norma vigente existe la importancia de que se tiene que implementar al menos uno por cada que tengan un asiento con apoyo a brazos. La norma propuesta se está incorporando una dotación del total de estos asientos, que vendría a ser el 2% del total, con la finalidad de poder realizar bajo el mismo criterio de la sala de los espacios reservados en fiatra. Los espacios para comensales en la norma vigente ya cuentan con explicaciones técnicas que debe contemplar estos espacios, tanto en cafeterías como en restaurantes. En esta propuesta de norma se está ampliando y no se limita que necesariamente sean las adecuaciones en cafeterías y restaurantes, sino que estamos cambiando la denominación de este artículo para que estos espacios sean directamente en diferentes tipologías de edificación. Ya sea, pueden ser espacios comensales en una oficina, espacios comensales en un restaurante, espacios para comensales en un hospital, entonces estamos haciendo esta ampliación. Los indicadores visuales es uno de los capítulos, uno de los artículos que se está incorporando en esta propuesta de norma. ¿Por qué? Porque estos indicadores visuales van a permitir como un elemento de apoyo no solo a las personas distraídas, sino también a las personas con distancia visual o visión baja. Esta indicación se está incorporando, que se deben realizar en todo lo que son puertas de vidrio, acristaladas, que les va a permitir identificar fácilmente que existe un elemento para que tengan con mayor precaución a la hora de caminar o desplazarse en una edificación. En los ascensores, en la norma propuesta, se está incorporando que en las cabinas de ascensor, que no les permite el espacio adecuado para el radio de giro de una persona que utiliza una silla de ruedas, en la parte interna de este ascensor que se ubica frente a la puerta, debe contemplarse un espejo, con la genialidad de que la persona que esté usando este espacio pueda retroceder sin ningún inconveniente y apoyándose del espejo para poder retirarse sin ningún obstáculo. Se está incorporando un cambiador de bebé dentro de la norma. Si bien es cierto, hay algunos establecimientos que ya incorporan o implementan un cambiador de bebé, pero en el marco de las buenas prácticas y no es de carácter obligatorio. Aquí en esta norma, el tema de accesibilidad universal, se está incorporando la obligatoriedad en las edificaciones y además, bajo el marco del enfoque de igualdad de género, es decir, que este cambiador de bebé esté ubicado tanto en los servicios sistémicos de varones como el de damas, o a su vez, puede estar ubicado de uso mixto. El asiento plegable en cubículos en servicios higiénicos es otra de las principales adecuaciones que se está realizando en esta propuesta porque, semejante al cambiador de bebé, este asiento plegable va a permitir realizar algún cambio de pañal, algún cambio de ropa, para las personas con discapacidad, sobre todo los adolescentes, o personas adultas, mayores, que requieran del apoyo de un tercero. Entonces, necesita un espacio adecuado para realizar esta acción. Se ha propuesto en los cubículos de servicio higiénico porque tienen las dimensiones adecuadas para poder ingresar con una persona y realizar esta actividad. Y se ha realizado que sea plegable con la finalidad de que no ampliemos las dimensiones del servicio higiénico accesible. Recordemos que, por sí, ya realizar un servicio higiénico accesible ha sido una lucha constante en las edificaciones debido a las dimensiones. Entonces, para evitar el incumplimiento del mismo y evitar que se hagan las ampliaciones del servicio higiénico un poco mayor, se está realizando que este asiento sea plegable. Las especificaciones técnicas, obviamente, ya están detalladas en las normas, las alturas, que debe tener este asiento, las barras de apoyo, entre otros elementos que están estableciéndose en esta norma. También se está incorporando que se cuenten servicios higiénicos para personas de menor estatura, justamente porque las dimensiones y las alturas son diferentes. Se está incorporando que este servicio higiénico se incorpore en los edificios que tengan un aforo mayor a 500 personas. Eso quiere decir que la mayoría de los servicios higiénicos como centros comerciales o de repente centros de salud que tengan un aforo mayor a 500 personas tienen que implementar este servicio higiénico para personas de menor estatura. Significa que debe tener un lavatorio, un minodoro o un urinario para el uso de estos beneficiarios. Aquí pueden ser reuso los niños, las niñas e incluso personas de talla baja. Finalmente, se está incorporando un capítulo nuevo que se refiere a la seguridad y señalización para que se vea universal. Cabe mencionar que el Reglamento Nacional de Edificaciones cuenta con una norma técnica específica en seguridad y evacuación. Sin embargo, es importante colocar un capítulo nuevo dentro de esta norma porque es mucho más específico y orientado a la accesibilidad universal. Por ejemplo, tenemos aquí en este capítulo la orientación en braille. Se va a hablar un poco de las alturas donde debe estar la orientación de un alcance que les permita a las personas identificarlo y llegar a la información que indica esta orientación. También estamos hablando de planos ápticos y otros elementos que van a permitir la seguridad y orientar e informar la accesibilidad universal de las personas. Dentro de este capítulo están las áreas de refugio accesibles. Se está incorporando un área segura y señalizado para la persona con discapacidad o una persona con su acompañante. Este área de refugio se está ubicando en el espacio o en la caja de la escalera o cercana a ella justamente ya previamente evaluado de que es una zona estructuralmente segura. Entonces, este área de refugio le va a permitir a las personas esperar de manera segura a quienes requieren el apoyo de un tercero, que en este caso vendría a ser los brigadistas para poder evacuar con el apoyo de estas personas. Y finalmente, en este capítulo nuevo, se está incorporando los dispositivos de emergencia, que son algunos dispositivos que les va a permitir a las personas con discapacidad accionarlo en el caso de que suceda algún accidente, ya sea una caída, alguna emergencia, para que puedan acudir en la ayuda correspondiente. Estos dispositivos se están ubicando en los públicos de inodoro y duchas accesibles, obviamente en espacios de uso y de atención pública. Bueno, esas han sido las principales modificaciones de la... Muchas gracias, arquitecta Mariale, por su exposición. Bien, nuevamente estamos repitiendo los canales de recepción, de comentarios, de aportes y observaciones, que son los siguientes. Tenemos en primer lugar un correo, el correo de accesibilidad arroba vivienda.gov.p. Este correo va a estar abierto específicamente para el plan de consulta de la norma técnica A120. Posteriormente, también tenemos un proceso de consulta, la web procesodeconsulta.vivienda.gov.p, en donde puedes descargar un formulario para que puedan dar sus aportes y recomendaciones. También, otro canal es la Mesa de Partes. Mediante la página web del mesadepartes.vivienda.gov.p, también ustedes pueden hacer sus comentarios, consultas, aportes a la norma técnica A120. Y durante las sesiones. Específicamente, durante las sesiones, vamos a escuchar a cada persona o a cada organización respecto a sus aportes o comentarios respecto a la norma técnica A120. Ahora, en la etapa consultiva, si bien es cierto, es donde se reciben los aportes, es posible, en estos momentos, mediante accesibilidad arroba vivienda.gov.p, o mediante el link del enlace de la página web procesodeconsulta.vivienda.gov.p, pueden realizar ya las apreciaciones, comentarios, sugerencias, aportes. Ahora bien, otra manera de que las organizaciones puedan, y las personas con discapacidad puedan realizar aportes, es a través de las OREIs o MAPES de todo el Perú. Estas oficinas regionales y municipales son nuestros aliados estratégicos para que puedan recibir cualquier consulta respecto a la norma técnica A120. Acto seguido, en estos momentos, vamos a abrir el chat en primer lugar para iniciar la absolución de consultas o de dudas respecto a la exposición señalada. Muchas gracias. Bien, son saludos. ¿Alguna pregunta por el chat, por favor? En estos momentos también, este, pueden, estamos compartiendo el link de asistencia para que también se puedan anotar, por favor. Gracias. Aquí está, Mariela. Hay una consulta sobre el porcentaje, por favor. ¿Puedo darle a absolver? Sobre el porcentaje de pendiente máximo, la propuesta indica 10%, pero ¿qué ocurre cuando hay variedades de niveles? Muchas gracias, Santiago Ruiz. Sí, te voy a dar el acceso, por favor. Adelante, Mariela, por favor. Ya, gracias. Bueno, ¿qué pasa en ese caso de tener yo una variedad de desnivel? Significa que por cada desnivel que yo identifique, tengo que salvarlo a través de una rampa. Si tengo un desnivel de 15 centímetros, genero una rampa al 10%. Después, para seguir al siguiente desnivel, tendría que también realizar el mismo porcentaje por cada desnivel que voy experimentando. Cabe señalar que va a depender también el diseño de la propuesta que se realice. Si tengo de repente desniveles muy continuos, como por ejemplo una estalera de 45 centímetros de desnivel, entonces yo tendría que realizar ya toda una adecuación para salvar esos 4 o 5 gradas que de repente puedo tener. Y aplicándole al 10% significa que yo voy a tener una mayor longitud. Entonces, el desarrollo o el diseño que yo proponga se tiene que realizar para poder salvar y cumplir este porcentaje al 10%. ¿Por qué al 10%? Porque al 12%, por ejemplo, si yo tengo un desnivel de 15 centímetros, la norma vigente al 12% significa que yo necesito un recorrido, una longitud de la rampa de un metro punto 25 metros de longitud. O sea, pongámosle un 95. Y si yo le aplico al 10%, mi longitud va a ser un poco más amplio. Ya no va a ser un metro 25, sino un metro 50. Entonces, esa disminución de la pendiente máxima va a permitir que el usuario se permita desenvolver de manera autónoma y sobre todo reduciendo el menor esfuerzo que va a realizar. Entonces, sí, ya directamente, nuevamente recalco de la pregunta que han realizado. Si yo tengo mayor cantidad de desnivel, yo obviamente tengo que realizar mi propuesta cumpliendo al 10% por cada desnivel que yo voy a plantear. O, si están todas de manera continua, consecutiva, entonces tendría que aplicar el 10% del total de la altura que estoy identificando. Todo va a variar dependiendo de la casuística o el espacio que ustedes puedan tener. Va a haber algunas situaciones que de repente no les va a permitir desarrollar toda una rampa porque si tengo 50 centímetros de altura, necesito este, al 10%, necesito 50 metros de recorrido. Entonces, si no tengo el espacio adecuado, de repente no va a permitir desarrollarse una rampa, tiene que solucionarse a través de otras alternativas de solución, ya sea mecánicas o algunos recorridos alternativos. No sé si hasta ahí llega a absorber la consulta. Ah, ya. Acá veo una pregunta de que se está anulando el 12, 10 y 2%. Ok. Efectivamente, esto ya es un poco más técnico. La norma vigente tenía un cuadro donde decía 12%, 10%, 3%, hasta el 2%. Entonces, eso iba variando dependiendo la altura del recorrido que iba a realizar la rampa. Entonces, la nueva propuesta, al reducirlo al 10%, significa que al 10% puedo salvar desniveles hasta 30 centímetros. A partir de 31 centímetros hasta 71 centímetros, aplico el 8%. ¿Por qué ya no sigo las alturas del 72, 82, 2 metros o hasta 2 metros 10? Supongamos que antes que tenía más de 2 metros aplicaba el 2%. ¿Por qué se anuló? Porque se está agregando un artículo donde estamos delimitando que el recorrido máximo de una rampa tiene que ser hasta 9 metros. Entonces, si yo tengo ya una altura de 80 centímetros o de 1 metro, ya estoy superando los 9 metros. Y la norma ya me está restringiendo que tiene que ser 9 metros al recorrido que debo tener un descanso. Es por ello que ya las otras alternativas del 4% y del 2% ya no aplicaría. No sé si me llegó a entender ahí. Mariela, Mariela, están realizando preguntas sobre el tema del transporte. ¿Aplica esta norma técnica 120 al tema del transporte? A favor de indicar. Ya. Esta norma A120, como lo dice en el título y como ya lo han aclarado el ámbito de aplicación, esta norma solo su ámbito de aplicación es en edificaciones, no en transporte. Claro está que la dirección al ser milagrector en accesibilidad tiene que realizar algunas acciones o articular con otros ministerios para poder promover la accesibilidad en distintos ámbitos de aplicación, ¿no? Yo entiendo de que hay muchas barreras de accesibilidad en transporte, en el entorno urbano, cuántas cruces peatonales hemos visto que no cumplen con la pendiente, ¿no? Entonces, de todas maneras son parte de las funciones de la dirección como ente rector, pero en esta oportunidad es la modificación solo en edificaciones. Esta es la primera etapa que se está realizando. Ya más adelante, dentro de los objetivos que tiene esta dirección, es poder hacer modificatoria, por ejemplo, bajo el marzo de las funciones del Ministerio, que es el Reglamento Nacional de Edificaciones, es poder también modificar las normas KH020, que es una norma específica en el entorno urbano, ¿no? Entonces, de esa misma manera, esta dirección va a tratar de coordinar con otros ministerios, que por ejemplo en el transporte sería el Ministerio del Transporte, ¿no? O de repente está con la ATU, para poder velar el cumplimiento de las normas técnicas ya netamente bajo la línea del transporte, ¿no? Pero esta norma solo es en edificación. Hay otra pregunta, en temas de construcción, los órganos necesitan avisos visuales como luces que se prenden y apagan o letreros luminosos. ¿Cuál sería tu comentario, por favor? ¿Me repites la primera parte en otras conclusiones? Manuel, Manuela Valentín señala, en temas de construcción, los sordos necesitan avisos visuales como luces que se prenden y apagan o letreros luminosos. Ya, ahí sí estamos hablando en el entorno urbano. Entonces, en el entorno urbano, sí, efectivamente, son partes de las recomendaciones que se van a recoger para poder aplicarlo en la norma GH020. En edificaciones, hasta ahora no hemos realizado ninguna adecuación respecto a ello. De repente, si nos dan algún mayor alcance como para ciertos espacios que se requieren, bajo la experiencia que ustedes como usuarios de repente han sentido esa necesidad, nos lo comentan, realizan las consultas o sus aportes en los canales que han señalado en esta exposición para nosotros poder recogerlos y ver la mejor manera para poder implementarlo. Carlos, te hemos habilitado el audio, adelante con tu pregunta. Buenos días con todos. Mi nombre es Juan Carlos Román Vances, presidente de la Asociación Deportistas con Discapacidad de Piedra Miguel Grau. Bueno, felicito por esta iniciativa que hay y por estas propuestas que están haciendo especialmente para las normas de edificaciones en la A120. A la expositora puntualmente en los centros comerciales existen baños accesibles regularmente amplios pero no les han indicado o no se han preocupado ellos por adecuar exactamente dónde y cómo va una tasa sanitaria. En muchos centros comerciales de Piura y de otros departamentos y regiones he tenido la ingrata sorpresa que la tasa está pegada o muy a la izquierda o muy a la derecha a la pared lo cual impide a que uno haga uso personalmente porque para eso entra un baño y pueda hacer sus necesidades tal cual. En mi caso y en el caso de otras personas que somos deportistas lo podemos hacer y en el caso de las personas que no son deportistas o sea hay que pensar en todo y es por ello que yo le pido a la expositora que se tenga en consideración ello las medidas exactas para las edificaciones que se están haciendo y las que se van a hacer esa parte puntualmente y en el Instituto Nacional de Rehabilitación he podido visualizar que hay dos barandas en la tasa y eso permite aquellas personas que tienen una distrofia que va degenerativa pues van perdiendo masa muscular van perdiendo fuerza y esto le permite pasarse suciadas de ruedas también entonces es un punto muy 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 este necesario para que se pueda mejorar este punto de accesibilidad gracias bien por favor otra consulta que está en el mensaje de texto en el chat sabemos que las constructiones principalmente son en zonas urbanas sin embargo también hay en zonas rurales como los puentes transporte público y otros la norma debería especificarlo de ámbito rural por tu apreciación Mariel muchas gracias gracias César bueno como les comenté al inicio este espacio o la modificación de esta norma solo es aplicado en edificación ya más adelante se van a realizar también al igual que estamos realizando esta propuesta de modificación en esta norma específica y que tiene mayor especificaciones técnicas en edificación se va a realizar de la misma manera una modificación de la GH 020 donde ahí sí menciona el entorno urbano las habitaciones ya es otro espacio donde ahí se va a modificar obviamente ahí también está dentro lo que son las áreas rurales las áreas urbanas pero ya es netamente al entorno urbano muchas gracias mariale otra consulta sandra bolaños de orejas callao señala qué pasará con las rampas ya construidas que no cumplan con estos nuevos criterios tendrán un tiempo de adecuación ya las normas todas las normas técnicas no son retrativas sin embargo como son de uso público de atención y servicio al público casi la mayoría de edificaciones que brindan este servicio siempre realizan constantes modificaciones adecuaciones incluso para pedir licencia de funcionamiento las licencias de indecis todos los trámites ya sean administrativos o de construcción que ellos realicen necesariamente tienen que adecuarse a las normas vigentes entonces la mayoría de estas edificaciones van a tener que realizar el cumplimiento de esta norma adicionalmente ya en el marco de las buenas prácticas CONADI realiza siempre este tipo de actividades de charlas de sensibilización adecuaciones progresivas igual que nosotros como ministerios nosotros como ministerios también realizamos este tipo de capacitaciones para poder realizar las modificaciones empezando por el Estado y obviamente el Estado siempre va a realizar en el marco de las buenas prácticas realizar este tipo de adecuaciones para brindar un mejor beneficio a los ciudadanos César creo que hay un ingeniero que refiere hacer una pregunta si si por favor que el nombre del ingeniero es Eric el ingeniero Márquez Eric Márquez si adelante por favor un momento adelante por favor Eric Márquez ya se encuentra habilitado el micrófono aló 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 ¿me escucha? sí ingeniero hola qué gusto gracias me verdad mucho y felicito que haya bajado la pendiente del al 10% debería ser al 8% como en otros países que es más cómodo y es más sin embargo estamos avanzando pero algo que me preocupa es aló ¿me siguen escuchando? sí ingeniero sí lo que me preocupa es que cuando son las longitudes mayor a 9 metros resulta que el caso más ilustrativo es el de la Costa Verde que hay que caminar hay que remar perdón este más de 400 metros de ida y 400 metros de bajada para pasar de un lado a otro entonces ahí esa es una esa es una cosa que se sale de la norma pero tenemos que poner un candado porque no vamos a permitir que yo tenga que remar más de 200 300 metros porque el constructor se le ocurrió y como sabemos para salvar una una nivel hasta de 5 6 metros no vamos a hacer una rampa tan larga que para las personas con discapacidad de nuestra de nuestro medio de nuestro entorno que no tenemos las muchas fuerzas incluso para siempre diseñar al caso más crítico las personas que no no tienen mucha fuerza ¿no? entonces ahí ¿qué candado podríamos poner? porque hay el otro ejemplo la rampa que está en en la en la Panamericana justo a la altura del de la municipalidad de San Martín de Porras donde la han hecho en tres tramos en forma de en forma de U y no se han ido muy largas la rampa y lo han hecho perfectamente bien porque uno bueno son tramos casi menores a nueve metros y uno puede ahí puede subir hasta cuatro metros creo que es la altura del puente peatonal y por el otro lado la rampa más larga entonces yo pienso que hay que hacer un análisis más crítico y científico para poder este solucionar eso porque el contratista te dice que yo estoy haciendo la rampa ingeniero pero no te más allá no puedo yo la estoy haciendo entonces ahí hay que ver algo hay que analizar lo que yo también voy a dar la propuesta ya por escrito en todo caso esa es esa es una la otra es cuando las edificaciones son de uso comercial correcto ahí por ejemplo este al inicio no me no me acuerdo bien cómo explicaste ahí en la las la rampa ¿no? para salvar el nivel cuando hay ascensor ahí por ejemplo cuando hay ascensor comercial el ancho el ancho del de la rampa o el el espacio de pasadizo común entonces eso ya está normado por supuesto por reglamento pero en lo que es en lo que es en los accesos hay que no lo veo un poquito claro pero si explicas un poquito mejor para que nos quede claro ya gracias ingeniero antes de que se refiere me comentas de los ingresos de los centros comerciales no lo entendí muy bien porque los anchos los anchos de los ingresos de cualquier este área pública efectivamente ya está normado ¿no? en otra norma dependiendo la cantidad del truco peatonal de evacuación ¿no? pero comentó algo adicional sobre las rampas de ingresos César creo que le hace su micro de ingeniero ¿aló? ¿me escuchas? sí ahora sí César me para apagando el micro ya bueno mira te decía yo que con respecto a las rampas las rampas ¿en qué momento deben tener baranda en ambos lados como son las escaleras en los centros comerciales porque resulta que los centros comerciales este hacen su rampa y no no pueden por las barandas sí y a un lado nada más entonces eso nos preocupa y y otra cosa este con respecto bueno no lo has tocado pero las las rampas tienen que tener un piso antidelizante que debería deberíamos resaltar porque fíjate tú fíjate tú los los corredores peatonales perdón los los peatonales que están haciendo acá en Lima a Lima acercado no este lo están haciendo con un alto relieve y si tú pasas con tus ruedas te rompes todo el riñón regularidad en la superfíjate sí eso es lo que hay que en la propuesta de la norma que estamos muy bien está cambiándose deberíamos resaltar porque hay cuestiones muy graves el otro ejemplo es que yo diría que deberíamos hacer un para hacer este cambio deberíamos hacer una visita de campo con algunas organizaciones para explicar porque nosotros hemos encontrado 64 barreras y y esto tiene que plasmarse pues aquí aprovechar el cambio de la norma yo propongo con el conel ingeniero hacer una visita con ustedes acá en Lima acercado porque fíjate tú las rampas ahora ya no son perpendiculares a las a las veredas no ahora son son un corte que se hace de rampas ambos lados a la vereda se corta la vereda se pone a nivel de la de la de la calzada de la pista y se hace rampas ambos lados o se hace un camellón o sea cuando hacemos un camellón o cuando hacemos un corte de la rampa totalmente de acuerdo ingeniero marques totalmente de acuerdo muchas gracias por su participación este maría bravo maría bravo está echando la mano le estoy activando el el audio buenos días y buen día buenos días maría bravo interesante la la exposición importante también y yo quisiera bueno más que nada eh preguntar ¿no? lo que he puesto en el chat es el tema que bueno es un tema que tendría que tocarse a fondo pero básicamente mi mi preocupación es que de todas estas modificaciones y cosas que son necesarias porque son parte de nuestra vida eh el tema es por qué nos tiene que o sea costar a nosotros mismos eh del por qué los gobiernos no se preocupan por invertir en estas cosas como si sucede en otros países ellos son parte nosotros estamos dentro somos parte de los de las mesas de gobierno o sea de los de las programaciones eh yo para ser accesible y disculpen que hable de mí pero es mi caso yo tengo eh discapacidad motora severa con el paso de los años desde mi infancia hasta hoy ha ido en procesos ¿no? procesos degenerativos al principio andaba normal o sea polio desde los siete meses pero con todas las dificultades y todo mis padres asumieron todas las terapias todo y luego con soportes este biomecánicos me adaptaba a los baños me adaptaba al colegio trataba la verdad ha sido para muchos de nosotros eh historias muy muy relevantes ahora actualmente yo tengo 60 años y ya no estoy hace más de 10 años en muletas ni soportes porque tuve una caída aparatosa me rompí la rodilla y por la osteoporosis ya no me puedo operar entonces mi vida se se transformó al plano silla de ruedas total pero es costoso altamente costoso inclusive viajar en taxis especiales movilidades accesibles hacer accesible mi casa me ha costado lo que no tiene idea mi baño tantas cosas a las que antes podía entrar pero he tenido que invertir y entonces cuando he pedido a veces este algún apoyo de una entidad de gobierno lo único que hacen es darme planos decirme la forma o donde puedo comprar las cosas pero actualmente asisto a una iglesia muy antigua más de 133 años de su localidad su lugar físico y ya se imaginará cómo son esos baños y está la junta administrativa tratando de modernizar de estar a la par con el tema y bueno yo pertenezco a la iglesia soy miembro de la mesa directiva y les estoy llevando estos aportes o sea también los estoy invitando a que entren a este Zoom porque ellos al no conocer mucho esta situación no quiere decir que no exista ahora esa es mi preocupación diría más que pregunta mi preocupación y si ustedes pudieran llevar porque ustedes están representan a una entidad del gobierno llevar esta preocupación de mi parte es mi historia no sé las demás pero me imagino que tenemos mucho en común porque las rampas en el callao y eso también quiero terminar en la mayoría de ciudades centrales en callao lima se ponen rampas espléndidas con todo todo pero solo las partes visibles las centrales si entraran por dentro del callao que inclusive o mape esté incluido es fatal y es terriblemente vergonzoso entonces dentro de cada distrito si vemos lo que se ve normal decimos si califica pero entrar en los distritos nos damos con inclusive para ir a Minca o Barton en la avenida argentina por no tomar un taxi del Barton a Minca he tenido que ir por la pista y casi me ha costado la vida porque unas rampas que más parecen suicidas unos baches en medio de la vereda por donde pasan los camiones y la verdad que hasta divertirse es carísimo en familia es mi inquietud mi preocupación gracias por compartir tu historia de vida es una realidad es una realidad es un contexto diferente en situaciones muy diferentes pero hay algo en común el tema de accesibilidad es un tema preocupante importante no solamente para las personas con discapacidad sino para las personas con movilidad reducida me cuentas que participas en una iglesia justo Gino la semana pasada nos comentaba que en la plaza de armas la catedral cuenta con un acceso con una rampa pero es casi suicida también entonces sí a nivel eclesial a nivel tú como laica en ese sentido puedes dar esas propuestas a los párrocos igual también otras iglesias que puedan dar porque el tema de accesibilidad si bien es cierto ahora es la norma técnica 120 centrémonos en ese ámbito el tema de los ámbitos de accesibilidad son diversos no solamente entorno urbano transporte comunicaciones diversos medios y muchas gracias por tu por tu experiencia de vida y por también por lo señalado eternamente agradecido pasamos a Santiago Ruiz por favor te voy a activar el audio adelante Santiago sí que tal buenos días de verdad les felicito por las iniciativas que están teniendo en cuanto a estas consultas y aportes que de alguna manera nosotros como usuarios podemos brindar bueno para iniciar yo pertenezco en realidad otra zona en Trujillo en el departamento de la libertad pero me enteré por redes rápido y dije no puedo esperar hasta y por eso es que estoy aquí y bueno soy el ingeniero Santiago Ruiz soy supervisor de infraestructura de la UGEL de aquí de la libertad una de las UGEL entonces en el ámbito educativo si estamos muy inmersos y por eso comenté ahí la consulta sobre estas instituciones tanto públicas o privadas sabiendo que las clases presenciales ya están por iniciarse aparentemente en marzo ¿cómo se manejaría de aquí en adelante para colegios que no cuentan o que no están obligados a tener un ascensor porque el día normal no lo exige ¿no? porque a partir de los 12 metros ya te exige la normativa entonces ¿qué pasa con las instituciones que tienen 2 3 o 4 pisos que siempre han tenido lo convencional ¿no? una escalera o dos escaleras para poder acceder ¿no? dependiendo la cantidad estudiantil que tenga entonces ¿cómo quedaría esto? ¿no? para la accesibilidad mejorar la accesibilidad sabiendo que también dentro de la educación básica hay una educación básica especial ¿no? que es para personas que tienen tal vez alguna limitación en cuanto a su desplazamiento ¿no? o de movilidad reducida ¿no? entonces eso es lo que quisiera saber si está dentro de su proyección ¿no? del Ministerio de Vivienda especificar algo para las edificaciones ¿no? colegios jardines tal vez para mejorar el acceso a un estudiante de del primer piso porque no sé por darles un caso ¿no? usualmente ¿qué ocurre? el padre de familia matricula al estudiante en primer grado de primaria que suelen estar en los primeros pisos ¿no? se promueve al segundo grado de primaria primer piso también pero ya tal vez tercer y cuarto grado de primaria ya necesitan ir a un segundo piso entonces lo que suelen hacer es llegar a un consenso ¿no? por darle prioridad al estudiante el grado que estaba en el segundo piso bajan al primer piso porque lo consideran al estudiante ¿no? porque habla el padre de familia y excelente pero ¿qué va a seguir ocurriendo si el estudiante ya no sé llega a secundaria y ya tiene que irse tal vez a otro colegio ¿no? porque ese colegio solo atiende primaria y porque no tiene digamos un fácil acceso a un tercero o cuarto piso ¿no? sabiendo también que los colegios solo tienen autorización para funcionar hasta un cuarto piso según el reglamento vigente entonces eso quisiera saber si lo tienen dentro de sus proyecciones o o esto lo están dejando sí o si para terminar o si esto lo están dejando para tal vez que el Minedu publique alguna normativa específica ¿no? gracias muchas gracias Santiago Mariela por favor gracias gracias sí bueno en el caso bueno el ámbito de aplicación de la norma 120 en todas las edificaciones es un servicio público en el caso de los colegios obviamente también como brindan un servicio se tendrían que adecuar claro está que como la norma no es retroactiva cuando realicen alguna adecuación alguna modificación posterior a la publicación de esta norma necesariamente van a tener que realizar estas adecuaciones que permita la casibilidad universal tengo entendido que el Ministerio de Educación años atrás cuando empezaron con los proyectos los colegios emblemáticos realizaron algunas normas bueno tienen normas sectoriales que ya especificaba el tema de la actividad incluso les permitían algunas escuelas que tenían que tener rampas del primer al segundo piso incluso no sé si me equivoco pero tengo entendido de que estaban realizando esta precisión del tema de la actividad solo en los colegios emblemáticos ahora si bien es cierto los colegios de básica de educación básica especial necesariamente tienen que cumplir es una realidad y es lamentable que muchas de las escuelas de educación básica especial nunca son infraestructuras nuevas son infraestructuras que realizan a ciertas adecuaciones y ahí sí necesariamente tienen que ser ya parte del del sector de que deberían cumplir ya reglamentos o normas de accesibilidad universal porque obviamente su público objetivo es también dar un servicio a personas con discapacidad entonces ahí sí creo que debería se debería enfocar un poco ya desde el ámbito de educación claro está que desde esta dirección sí obviamente tiene como dentro de las actividades articular con otros ministerios en el marco de cumplimiento de la accesibilidad universal pero en el caso de este espacio bueno solamente era la edificación en perdón la edificación y obviamente en otro en otro paso es realizar la verificación de las otras normas técnicas porque en el reglamento nacional de edificaciones también tenemos normas técnicas en educación normas técnicas en hospitales en otras tipologías de edificación que obviamente tenemos que realizar una evaluación e identificar en donde tendríamos que mejorar y ponerle este criterio ya sea orientándolas a la norma de 120 o explicándolo en cada uno de esas normas muchas gracias un punto muy importante para estas sesiones informativas es compartir los materiales las diapositivas la norma técnica los formatos de lectura fácil sin embargo no podemos enviárselos si no no pueden registrarse en el registro de asistencias de las 80 personas que han participado en estos momentos solamente que 40 están compartiendo el registro de asistencia estamos en estos momentos el arquitecto Herbert Luis Mamani está compartiendo la asistencia entonces ¿cómo podemos difundir este tema de las sesiones informativas? no solamente participar en las sesiones muchas veces hay hay exposiciones que son muy buenas pero no todo lo van no todo lo van captar en un primer momento es necesario material y para compartirse material necesitario sus correos y si no tenemos los correos porque no se han registrado en el registro de asistencia no vamos a poder señalarlos por favor nuevamente compartan el link y por tercera vez estamos señalando el tema el tema los accesos hay tres accesos para ver el tema de las sesiones informativas ya el correo de accesibilidad arroba vivienda punto go punto p la página web el proceso de consulta vivienda punto go punto p y la mesa de partes en donde se pueden solicitar el tema de accesos y consultas y aportes respectivos muy bien muchas gracias por su participación este el día de hoy también hay otra charla sesión informativa de cuatro a seis vamos a compartir un zoom nuevamente un nuevo zoom más restringido para las personas con discapacidad y sus organizaciones y mañana tendremos también en Lima metropolitana Callao Lima provincia estaremos en contacto con las OREIS y las organizaciones para personas con discapacidad para poder realizar Marcos me dice que no se olviden de inscribirse en el registro respectivo y por favor todos los materiales están accesibles en estos momentos el link también está accesible y por favor difundan difundan porque es un tema es un tema de la accesibilidad es un tema de todos la accesibilidad no solamente es un tema de las personas con discapacidad y a partir de eso podemos construir lugares sitios más accesibles un ambiente más accesible y eso es lo que queremos esta gestión del ministerio de vivienda construcción y saneamiento a cargo de la dirección general de accesibilidad y desarrollo tecnológico queremos tener un tema de accesibilidad en todos los ámbitos uno de esos ámbitos es la norma técnica 120 por eso que necesitamos sus propuestas muchas gracias por todo hasta otra oportunidad hasta luego que nos vemos y nos vemos